... Argentinos, argentinas, cuando en 1812 entré a la capilla de Rosario del Pau de los Arroyos, porque así se llamaba la ciudad de Rosario, mi ejército de patricios, paisanos e indios fue para defender ese río que tenemos ahí atrás, que es nuestro río Paraná. Nosotros luchábamos por la libertad de estas tierras y no podíamos permitir que entraran barcos en el río. Entonces, mandé a construir dos baterías que éramos puestos militares para cuidar el río. Una estaba de este lado de la costa, esa se llamó Libertad, la otra estaba en las islas, esa se llamaba Independencia. Como nuestros soldados no tenían bandera propia, pues luchaban con la española, que era la de nuestros enemigos, por eso empezó a soñar con nuestra propia bandera. Recuerdo, Manuel, que se debatió un largo rato acerca de cómo deberían estar cocidas las brancas, horizontales o verticales. Yo les sugerí que horizontales, y puestas en partes iguales, serían más acorde a los ideales de nuestra lucha. Gracias, Catalina. Fue así. El 27 de febrero de 1812, a las 6 de la tarde, mandé a izar por primera vez la bandera nacional. Después escribí a Buenos Aires, a mi mirato, siendo posible, siendo preciso, enarmolar bandera, y no teniendo nada, la mandé a ser celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Fue una enorme alegría para todo nuestro pueblo. Recuerdo que éramos más de mil los presentes. Así es. Como les hemos contado, yo no...